Un kilómetro más Yo me quedo y tú te vas En esta noche de estrellas inmóviles Tu corazón es alérgico a mí Me noto en mí por error Un milímetro atrás Respiro en un congelador Y no saldré jamás Ya no curaré tu soledad Cuando muera la ciudad No estaré para oír tus historias tontas No, porque tienes miedo de sentir Porque eres alérgico a soñar Y perdí más color Sabes no voy a cuidar tus pasos No te puedo defender de ti Ya no cuidaré tu soledad Cuando duerma la ciudad No estaré Cuando haces A ver si la agarras No, porque tienes miedo de sentir No estaré para oír tus historias tontas No, porque tienes miedo de sentir Porque eres alérgico a soñar Y perdí más color Sabes no voy a cuidar tus pasos No te puedo defender de ti Ya no Ahí, perdón, termina la frase No te puedo defender de ti Coma, silencio Ya no Ajá Es sugerencia Sí, está bien O sea No, porque no quiero que mi querido Pancho No, es sugerencia Nada más termine la frase Para que no hagas ¿Cómo haces? ¿Me lo cantes? Quizás esta lo inventé ahora yo Ah, ok O sea, me parece que lo hice Que siempre lo he hecho, ¿no? A lo mejor como él está en el piano A lo mejor no ha oído Que yo me he pegado todo eso Nada más cortas ahí Silencio Y entras directo a la nota ¿Verdad de un lo que apela? Ya no cuidaré tu soledad Todo el coro que lo canta Ajá Cuando muera la ciudad No estaré para oír Tus historias tontas No, porque tienes miedo de sentir Porque eres alérgico a soñar Y perdí mi escolar Pártese ¿Sabes? No voy a cuidar tus pasos No te puedo defender de ti Ya no Muy bien Entonces Son las únicas observaciones Muy bien, felicito Ajá Y para y sigo Sí Y en las notes que son largas No metes tu vibrato todo el tiempo No, ajá Aguántalo Pero tampoco alargues tanto Pero eso está muy bien Porque, o sea, yo lo hacía así Y me suena Como que No me sentía como que cómoda No cómoda Sino que tenía un poquito de miedo Porque el vibrato está inconstante Ajá Y ya cuando lo metes a partir de la mitad Se sutiliza y Lo dije bien Se hace sutil pues Y entra Y entra bien Se acomoda No me haces dos detallitos Pero está padrísima Defiende esta canción Te dejo el disco para que practiques O ya no No, porque Me siento un poco Ya, está bueno Bueno, yo voy a cerrar mi changarro ¿Y? Y la otra canción Tengo que me la Me la sé Pero tengo mucha duda en la letra Apéretela Para Para que cumplas con el Mañana, mañana Con el reglamento No, sí Y mañana Mañana le damos Mañana grabamos Espérate ¿Esto? ¿Cómo está allá de pronto? Mis autífonos ¿Se los llevo a él? No lo sé Muy bien